Golplayer, brillante, son las luces de la calle Puliendo el diamante, obsesionado con explicarme Por qué estoy, para dónde voy Estoy desubicado, mucho amor y alcohol Mucho odio y error, mucho odio y error Mucho odio y error, por eso ahora estoy trocado Manejando crisis, solo momentos felices Cuando se me olvida todo, solo sé quién soy Nadie me lo dice, no manejo solo el business Dividimos la ganancia, no soy solo yo No soy solo yo, estoy pensando en vos, bitch Y quien mierda fue lo que pasó No soy solo yo, say the way you know, bitch Estamos delirando negocio Opciones, millones, no hay guiones No hay guiones, los propios Los tones, los míos Golplayer, brillante, son las luces de la calle Puliendo el diamante Obsesionado con explicarme Porque estoy, para dónde voy Estoy desubicado, mucho amor y alcohol Mucho odio y error, mucho odio y error Mucho odio y error, por eso ahora estoy trocado No hay guiones, no hay guiones, no hay guiones No hay guiones, no hay guiones, no hay guiones No hay guiones, no hay guiones, no hay guiones No hay guiones, no hay guiones, no hay guiones No hay guiones, no hay guiones, no hay guiones No hay guiones, no hay guiones, no hay guiones